Y, evidentemente, teníamos que hablar del desmarque y de la información deportiva. Por eso está Mónica, atención, ahí está, en el banquillo del estadio de los Juegos Mediterráneos. Mónica, que a gustito te veo. Hola de nuevo, Alfredo. Sí, la verdad es que estamos muy bien. ¿Verdad, Juanjo? Muy cómodos, muy cómodos. Hola, Mónica, ¿qué tal? De nuevo, bienvenido, Alfredo, de nuevo a la programación de Inter Almería Televisión. Faltaba ahí vosotros para que ya esté cubierta toda la parrilla de Inter Almería Televisión. Aquí estamos. Comodísimos. Estamos nada menos que en los nuevos relucientes banquillos del estadio de los Juegos Mediterráneos. Aquí es donde se sientan los jugadores de la Unión Deportiva de Almería. Concretamente estoy sentado donde se sienta el míster, Jean-François Ferrer Rubi, el que nos va a llevar este año de nuevo a Primera División. Mónica. Toma ya. Bueno, Alfredo, ya ha hecho Juanjo García su presentación el solito. Vamos a levantarnos porque nos hemos podido venir hasta aquí. Y bueno, gracias a que la Unión Deportiva de Almería nos ha permitido hoy hacer el directo desde aquí para poder mostraros este estadio con tantas novedades, ¿no? Decía Juanjo, la joya de la corona. La joya de la corona. Agradecer a la Unión Deportiva de Almería la gentileza que ha tenido, ¿no? De que podamos estar para que nuestros espectadores vean lo espectacular que ha quedado el estadio de los Juegos del Mediterráneo con este color rojo pasión, pasión de la afición de la Unión Deportiva de Almería. Estos banquillos de lujo que superan a los del Cano y a los del Santiago Bernabéu. Tú bien lo sabes, Mónica. Y efectivamente, pues, donde decimos que se van a traducir los sueños que tiene la afición en realidad. La realidad del ascenso que pretendemos este año para que la próxima temporada pueda venir tu Real Madrid a venir a jugar aquí. Que pueda venir el Barça, que pueda venir el Valencia y que puedan venir muchos equipos, ¿no? Porque, la verdad, esa es la gran aspiración y el gran sueño que tiene la afición de la Unión Deportiva de Almería. O sea, decir que en el desmarque, la nueva temporada, pues, estamos muy ilusionados, Mónica, ¿no? Porque creemos que hay equipo, que hay mimbres, que tenemos todos los ingredientes desde la llegada de Turquía a la SIG. Este va a ser el tercer proyecto y se va a intentar que en este escenario, pues, se puedan ganar los partidos suficientes como para conseguir el ascenso. Y eso es lo que hacemos habitualmente en el desmarque, ¿no? Comentar la jornada, hablar de los partidos de la Unión Deportiva de Almería, sin dejar aparte el resto de deportes que tenemos en la provincia de Almería, que afortunadamente, gracias al buen hacer de muchos deportistas, de muchos técnicos, de muchos entrenadores, del patronato municipal de deportes, pues, podemos decir que esta ciudad, que Almería, es una ciudad exclusivamente muy buena para el deporte. Claro que sí, Juanjo. ¿Y hay alguna novedad este año en vuestra temporada? Bueno, la novedad, sobre todo, estriba en que nuestros equipos consigan sus éxitos, ¿no? Y si la Unión Deportiva de Almería es nuestro equipo más representativo, podemos decir que, por ejemplo, en deporte femenino tenemos un equipo como el Club Baloncesto Almería, el ISE, que empieza ya este fin de semana a jugar y que compite en la segunda categoría del baloncesto nacional y que ahí está luchando, ¿no?, por conseguir, ¿por qué no?, un puesto alguna vez en la categoría élite, en la máxima división, que tenemos equipos femeninos y esa es una novedad. Ya me decías que tú tenías amigas en el Almería femenino, pues, efectivamente, el Almería femenino también lo está haciendo de maravilla. Igual que el Almería femenino tenemos también un equipo de la cañada que está en segunda categoría y nosotros intentamos darle cobertura también al deporte femenino porque se está reivindicando y yo creo que por méritos propios merece que le demos cobertura y se lo damos. Si no es en el desmarque que podemos decir que es más concentrado en el mundo del fútbol, en la élite, en lo que hace la Unión Deportiva de Almería, también lo hacemos en los diversos informativos, ¿no?, de la casa de Interalmería Televisión. Por lo tanto, intentamos abrir el espectro de todos los deportes, ¿no?, aparte de los eventos. Venimos, por ejemplo, Mónica, de celebrar el décimo torneo de Interalmería Televisión de Golf en Algorand Golf y el próximo miércoles le mostraremos en la parrilla de programación un amplio reportaje. Próximamente tendremos el Rally Costa de Almería, aprovechando la bonanza de la provincia, las carreteras y, sobre todo, la climatología. ¿Qué le voy a decir a una castiza madrileña como tú? Que decimos que en verano en Madrid mucho calor y en invierno mucho frío. Tú sabes que cuando vienes de Madrid a Almería vienes al paraíso. ¿Eh, Mónica? Pues en el deporte esa es la suerte que tienen nuestros equipos, que pueden competir en el paraíso, bien sean en los pabellones o bien sean en escenarios como este, ¿no? Pues sí, la verdad que yo tengo la suerte de poder vivir en dos paraísos. ¡Qué maravilla! Además de disfrutar de todo el deporte que tenemos aquí, porque nosotros la temporada pasada, bueno, sobre todo el fútbol te lo dejamos a ti, también estuvimos en ocasiones, pero hemos entrevistado también a un montón de deportistas, aquí hay muchísimo talento, Juanjo. Sí, yo sé que habéis hecho una temporada magnífica la pasada, Alfredo desde el plató y tú en los distintos escenarios, y te parece que vamos viendo las porterías, nos acercamos y vemos el centro donde juegan nuestros futbolistas, nuestros ídolos, Sadik Humar y demás. ¿Tienes ídolos? Sí, yo tengo los ídolos, como si fuera un niño pequeño, los ídolos que juegan en la Unión de Portugalmería. Yo me encanto, y di saltos cuando marcan los goles, efectivamente. Después es un privilegio contarlo y contárselo a los espectadores del desmarque, porque ya es un programa, no voy a decirte que sea de culto, pero es un programa muy seguido, porque llevamos Mónica haciendo el desmarque desde el año 2007, y ya son, si no me salen mal las cuentas, 14 temporadas ininterrumpidas. Empezamos con Juan Domínguez, el maestro Domínguez ya se ha jubilado, pero siempre lo reclamamos con el promedio de una vez al mes para que acuda con nosotros, y convocamos a los deportistas para que vengan al programa, los técnicos, los periodistas, y hablamos. Es materia con la que la afición está muy ilusionada. Nos acercamos al fondo sur del Estadio de los Juegos del Mediterráneo, no solo sur tras sur, es parecido pero no es igual, y aquí es donde se celebran muchos de los goles. Nuestro compañero Gela tiene ahí su posición de abonado muy feo. Gela, te tenemos controlado ya por Juanjo. Sí, Gela sabe que aquí ha celebrado dos ascensos de la Unión Deportiva de Almería en ese lugar de privilegio porque ve la portería muy cerca, la portería que ahora está enseñándonos nuestro compañero. Bueno, una portería que nunca la habíamos visto tan de cerca, pues podemos decir que la portería mide 7,32 de ancho. Casi como nosotros. Ahí caben cuatro porteros de 1,80 consecutivos. Si los tendemos, cuatro porteros de 1,83 caben en la portería. Es decir, que aquí es fácil marcar un gol, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Y de alto son 2,44, ¿no? Y el poste mide, para que sea del mismo tamaño que las rayas que delimitan el campo, pues suele ser de 12 centímetros, ¿no? Profundidad de un metro y medio, que es lo que hace el balón cuando entra dentro, ¿no? Pues esta es la portería donde esta temporada está marcando Sadik Umar, que es el pichichi de segunda división. Lleva cinco goles y también la Ligia Ramazani. Pero lo más importante es que la Unión Deportiva de Almería se está mostrando como un equipo y está trasladando esa ilusión a la afición porque queremos la próxima temporada ir al Santiago Bernabéu y también queremos ir al Canón. Bueno, eso es lo más importante. Y también es importante que el desmarque continúe otra temporada más. Muchísimas gracias, Juanjo. Ha sido un placer y es un privilegio no solamente estar con Mónica, sino hacerlo en este teatro de los sueños de la Unión Deportiva de Almería y de todos los aficionados. Nosotros, cada lunes, ya lo sabes, Alfredo, se lo presentamos. Ahora sí que estamos al completo, ya que estás tú y Mónica con nosotros en la parrilla de Interalmería. Gracias, Juanjo. Gracias, Juanjo. A vosotros. Bueno, Alfredo, vaya explicación, vaya vistas. ¿Qué más quieres? Hemos empezado bien, ¿eh? Claro, como dice Juanjo, hemos estado tan cerca de la portería, no hemos estado nunca tan cerca ni pisando ese césped. O sea, es tremendo. Por cierto, una cosa, que tú has saludado a los invitados con los que yo he estado aquí fuera, pero yo no he saludado a los compañeros que han estado allí contigo. Es verdad, es verdad. Así que un besito para todos. Es verdad. Bueno, no te vayas porque ahora me despido de ti, ¿vale? Venga, te espero. Venga, te espero.